Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar un momento a la conferencia de los campos que estamos formados para un mundo que llena así. En primer lugar, si me permitís, voy a disculpar la ausencia del decano, el recano que por motivos personales no puede acompañarnos. En segundo lugar, quería agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Vamos, casi me son las palabras, viendo la respuesta tan positiva que ha tenido esta conferencia, esperamos que les suceda un interés y que os sea muy provechoso. Y daros la bienvenida, sé que hay muchas asistentes que no sois de la Facultad de Ciencia Económica y Empresarial, entonces bueno, otra, daros la bienvenida desde la Facultad y por supuesto animaros a que cualquier actividad que se organice desde aquí y os interese, estáis más que invitados y en vuestra casa. Y por último, por supuesto agradecer a nuestro ponente de hoy su presencia, el esfuerzo que ha hecho, viniendo expresamente a pasar la mañana con nosotros, sobre todo una persona de nivel suyo y con la final como la tiene y evidentemente es muy bien. Así que nada más, le voy a pasar la palabra a la persona de María del Caminano que va a presentar de más detalle a nuestro ponente y me va a hacer vuestra presencia hoy aquí. Bien, buenos días a todos, gracias a Dios. No tengo palabras para agradecer el recibimiento, la partida que hemos tenido, de verdad que no esperamos tanta aceptación. No tengo palabras de agradecimiento a todos, especialmente a la Facultad y al departamento que ha puesto los medios necesarios para poder organizar y llevar a cabo este evento. Agradecer también a mis compañeros y a mis compañeras, de una forma incondicional, siempre están ahí para apoyar en todo lo que se propone, en todo lo que se organiza, es un apoyo incondicional para todos. Yo especialmente quiero agradecer, en este caso, por la labor de discusión que ha hecho y el trabajo que ha hecho a mi compañera y amiga María del Caminano. Creo que no hay un medio de comunicación que lo haya hecho con este evento, a pesar de las circunstancias, me consta que está saturadísima de trabajo, entre otras cosas de gran peso. Y sin embargo, me acusé desde el primer día, apuntó por ello y lo dijo, lo conseguiremos, pues seguimos. Gracias, muchas gracias. Esto surge de una iniciativa, por la Viva, este año, sobre febrero o marzo, por ahí, un curso de coaching educativo. Y en ese curso de coaching nos encontramos a Ángela Bolíva. Ángela Bolíva, también italiana, ahora mismo actualmente se encuentra impartiendo su docencia en el Departamento de Psicología Experimental, aquí en la Universidad de Granada, y me habla del señor, todo así. Y le digo, Ángela, no tengo nada que ofrecer, he cerrado todo lo que tenía abierto. Ahora mismo no lo puede venir, vamos a dejarlo para el curso que viene, y dice, bueno, yo sé que yo iba a dar. Cuando yo, Rafael Tobasi, no lo conocía hasta entonces, piensa que te quiero. Me voy al despacho y empiezo a mirar quién era Rafael Tobasi. Y cuando, al día siguiente, le dice Ángela, me llamo. Rafael Tobasi viene. ¿Cómo se viene? Desinteresadamente, estas son las personas que realmente se preocupan, y son las que realmente se ofrecen a aportar esa ayuda. Las que suman, no restan. Las que no te ponen propiedades, sino soluciones, soluciones al problema. Eso es lo que queremos. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo decir de Rafael Tobasi, Toasu? Pues, no ahora voy a comentar más sobre su trayectoria profesional, pero ahora mismo, el sentimiento de gatilón inmerso, infinito. ¿Vale? Una persona que no nos conoce de nada, que no tiene ningún vínculo en España, de la universidad de Granada, que se ofrece en exclusiva a venir y a comenzar su proyecto educativo. ¿Vale? Para nosotros es un gran honor tenerlo hoy aquí. ¿Vale? Dedicarnos ese tiempo, el bien más deseado que tenemos. ¿Vale? Llevar desde ayer. Aquí, ensayando, preocupándose, preocupándose, ocupándose, ¿no? Informándose de todo. ¿Vale? Es un honor para nosotros. Y ahora, si me lo permitís, voy a recurrir al soporte, ¿vale? Para comentarnos más sobre la trayectoria profesional de este matrítico profesional, de este gran persona que nos visita en España. Bien. Pues, Rafael Tobasi se graduó en filosofía en Italia y se especializó en comunicación en Harvard, donde el doctor Richard Bandler, el cofundador de la programación eurolingüística, le otorga personalmente el título de Tyler. A partir de ahí, y a partir de ahí, sigue formándose con los mayores expertos de dicha disciplina. John Reiner, Robert Tyler, Anthony Robbins y muchos otros. Desde entonces, y una vez regresado a Italia, trabaja con los más importantes institutos de ese sector, hasta fundar en lo que imprese su propia escuela de PNL, que se considera una de las más prestigiosas instituciones italianas en esa disciplina. Es el mayor experto italiano en programación eurolingüística aplicada a la manipulación mediática. Considerado un punto de referencia para las empresas, lanzando y presidiendo proyectos de formación a escala nacional e internacional. Colaborador en algunas de las más famosas marcas italianas en el mundo, entre estas Ferrari, Maserati, Technogin, Pininfarina, Marcegaria y otros muchos. En 2013, lleva a cabo en Shanghai la primera más importante investigación de programación eurolingüística aplicada a empresas italianas en China. En 2014, escribe el libro Ascola di PNL, el primer texto de programación eurolingüística publicado por Mondadori, la editorial más importante en Italia. y fue el libro italiano de programación eurolingüística más vendido hasta la fecha. En septiembre de 2015, lanza el blog Filosofía Ejecutiva, que en pocos meses se convierte en el sitio web de filosofía italiana con más visualización y comentario. A partir del 2016, nace RT Management, la agencia que se dedica a difundir su metodología formativa y representar el Nauco de Rafael Tobasi en el mundo. Rafael trabaja hoy en cuatro continentes, reformando a más de 5.000 personas cada año con sus conferencias, sus seminarios y los cursos abiertos al fin del mundo. Bien, con todo esto que acabo de contaros, pues no tengo más que decir que es un honor para la Universidad de Granada contar con él hoy, ¿vale? De esta forma, concierto la palabra al señor Tobasi. Comenzamos con una pregunta. Empezamos con una pregunta. ¿Cuántos de vosotros han ancora avuto paura del futuro en la loro vida? ¿Cuántos de vosotros han tenido miedo al futuro en su vida? Al menos una volta. ¿Por lo menos una vez? En fin último en el clave. Bienvenidos a Clara. ¿A quién ha habido esa paura? Yo también tuve ese miedo. ¿Y qué sentí por ter paura del futuro? ¿Y qué quiero decir con miedo al futuro? La paura de no capir cuál era mi talento. El miedo, por ejemplo, a no llegar a entender cuál era mi talento. La paura de no poder utilizar mi talento y entonces metterlo al servicio del miro scopo personal y de mi misión de vida. El miedo a no ser capaz de utilizar ese talento para ponerlo al servicio de mis objetivos en la vida. Ho paura porque se está chiudiendo el tiempo de Internet y se está abriendo el tiempo de la robotica. Tengo miedo porque hoy en día se está cerrando el tiempo de Internet y se está abriendo el tiempo de la robotica. O altre due brutte notizia para vos. Y tengo dos malas noticias más para vosotros. Nel giro de los próximos cinco años. Dentro de los próximos cinco años. El 80% de las profesiones que existen hoy serán cambiadas por la robotica. La segunda mala noticia. La segunda mala noticia. Es que en el giro de los próximos diez años. El 60% de los trabajos ya no existirán. Afortunadamente o ante de las buenas noticias para vosotros. Estamos entrando en el tiempo de la robotica. Y es verdad que una máquina siempre será mejor que una persona a hacer cosas y poner en práctica estrategias. Entonces una máquina sabe el que y el como mejor que el hombre. Pero hay una cosa que una máquina no puede hacer. Por si una pregunta. Hacerse una pregunta. Por si una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no puede preguntarse el por qué de las cosas. ¿Por qué es la pregunta que ha dado vida 2.600 años a la historia de la filosofía? Entonces no solo el qué, no solo el cómo, sino también el por qué. ¿Por qué es actual la filosofía hoy? Porque le pone l'uomo e l'essere umano al centro. Porque vuelve a poner el ser humano al centro. Le risancisce l'unicitá del mundo. Vuelve a establecer su unicidad en el mundo. Y la filosofía era la mia grande passión de la bambina. La filosofía era mi gran passión de la bambina. Y cuando yo digo, yo soy Rafael Tavazzi y soy un filosofo. Y cuando yo digo, me llamo Rafael Tavazzi y soy un filosofo. Hay dos posibles reacciones. La gente comienza a sbagliar. La gente empieza a sbagliar. ¿Por qué la filosofía no es curiosa? Porque la filosofía no es curiosa. O la gente comienza a sorrir. O la gente empieza a sorrir. O a reír. A seconda que vos sbagliate o rigiate, yo so cosa state pensando. Según que vosotros ahora lo estéis postrestando o reyendo, ya sé lo que está pensando. Esta pasión para la filosofía ce la veo fin de bambino porque me le había hablado con passión de mi papá. Esta pasión para la filosofía tenía en el niño porque me había hablado de la filosofía de mi padre. Solo que, oltre a pasarme esta pasión, me lo había dicho cuando yo le había referido. Voy a ser un filosofo de grande. Lo que pasa es que, además de transmitirme esta pasión, cuando yo le dije, mira, yo de adulto, cuando soy grande, quiero ser un filosofo. Mi papá le dijo. Y me dice. No es un trabajo. No es un trabajo. No paghi le spese con la filosofía. No paghi la estructura con la filosofía. Ed es solo diventando padre, lo capito, que tal vez también los papás paghano. Cuando yo me abuelto a sugerir el papá. Y cuando yo, el suyo padre, entenderé que también los padres salen a ser mi abuelo. Y cuando yo me abuelto a 19 años, que es el momento en que en Italia se sceglie la universidad, como muchos de vosotros han hecho en el pasado. Y cuando llegué a tener 19 años, que es cuando tienes que elegir en Italia en la universidad, ¿no? En la facultad, ¿no? No puedo pasar a ese hecho. Yo me encontré entre dos rutas, ¿no? Da una parte c'era la pasión, bruciante, por esto, ¿por qué? Por la filosofía. Y por otro lado había esta pasión enorme para la filosofía, para esta pregunta, ¿no? El porqué de las cosas. Y por otro lado había el mundo de la empresa, ¿no? El deseo de ponerme en fuego, de ganar, de ser un ganador. Yo soy italiano. Yo soy italiano. Y entonces, ¿pasionado? Pero tenía miedo. Y a ellos no lo he scelto. Y empecé a vivir dos rutas. De día tenía mi pequeña empresa. Y trabajaba de día. Y cuando tramontaba el sol, ¿no? Abrí los libros y me metí a estudiar. Y tenía más energía que hoy. Y entonces, yo tenía dos rutas, la vida de la empresa y la vida de la pasión. Y sembraba que estas dos rutas nunca se podían unir en un único filón. ¿Por qué? Hasta que... Hasta que... ...ho scoperto quella que hoy chiamamos Neuro Linguistic Programming o en italiano PNL. Hasta que descubrí lo que hoy llamamos Neuro Linguistic Programming o en italiano como en castellano PNL. Que es una especie de filosofía ejecutiva. Que es una especie de filosofía ejecutiva. Porque a diferencia de la filosofía tradicional que elabora modelli teorici tentando de aplicarli a la práctica. Porque a diferencia de la filosofía tradicional que elabora modellos teóricos intentando de aplicarli a la práctica. La PNL lo que hace es estudiar los modellos de excelencia en el mundo de la empresa. Intentando contestar a una pregunta. ¿Por qué las personas extraordinarias hacen lo que hacen? La PNL se basa en este asunto, en esta idea. Si yo cojo un número de personas y identifico el mejor en una determinada actividad y identifico en este grupo el mejor en una específica actividad y intento entender cómo lo hace a hacer lo que hace puedo trasferir ese modelo a qualcuno para hacerle producir los mismos resultados. ¿Puedo pasar ese modelo a otra persona para hacer que esa persona tenga los mismos resultados? Uno de los expertos de PNL que se llama Robert Deerce Uno de los mayores expertos de PNL se llama Robert Deerce Que ha escrito la introducción al libro Que ha escrito la introducción al libro Ed es, forse, la cosa que es más orgogioso de la vida Y esa es probablemente el otro que más orgogioso en su vida Robert Deerce, había escrito su introducción al libro No, 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 no Si ha chiesto, ¿Chi son en vida? Robert Deerce preguntó, ¿Quién son estos líderes? Y ahora me quiero, dítenme un nombre de un líder Entonces, posarles la pregunta Decidme el nombre de un líder ¿Quién es un líder para vosotros? No son, son raros Pero bueno, un ejemplo Elon Musk ¿Quién es Elon Musk? ¿Quién de nosotros sabe quién es Elon Musk? Ese es Tony Stark Este es el cofundador de Tesla Este es el cofundador de Tesla Y así también hay tantas otras cosas Elon Musk es, indúbiamente, un líder Un innovador, un visionario Es indudablemente un líder, un visionario Dime un otro nombre de líder Martín Perchini, seguramente Esta gente sí ha cambiado el mundo Y están cambiando el mundo La leadership es algo de subjetivo La leadership de Erasgo es algo subjetivo Pero No es algo que se pueda imponer Es algo que tiene que ser reconocido por los demás Si yo voy a una empresa como Amemur o algo Y digo, hoy yo soy el nuevo líder aquí Probablemente esta será la última vez que entro en una empresa No es algo que viene impuesto No es algo que viene riconosciuto dagli altri No se puede imponer el liderazgo Es algo que los demás tienen que reconocer el líder Y luego la PNL se ha chiesto Que cosa spinge la persona a identificare un individuo un líder Entonces la PNL se preguntó ¿Qué es que hace que la gente reconozca en una persona un líder? ¿Qué lo quiere saber? ¿Quién quiere saber la respuesta? ¿Quién quiere saber la respuesta? ¿Quién quiere saber la respuesta? hay muchas posibilidades de que esta persona sea reconocido como líder la razón por la que yo lo voy a decir ahora no será para entender si vosotros sois líderes como uno y lo que no quiero es decir ok, si lo digo, si lo manca, se diga no se trata de decir, esto la tengo esta no, pues mala suerte, no soy un líder al contrario comprendere el motivo por que en ciertos ambicios riuscite a fermar mi como líder y tal vez esta cosa no me puedes ser un líder si trata de tener como una receta para entender sobre qué tengo que trabajar yo para llegar a ser un líder entonces es importante entender cuáles son las características de la leadership la primera característica de un líder son las habilidades personales entonces si no hay competencias específicas en un sector no hay manera de que esa persona se pueda reconocer como líder en ese sector directamente si por ejemplo yo entro en una azienda que produce optosensoristica si yo voy a una empresa que produce, lo que dice hoy, optosensoristica ok, un mio cliente produce optosensoristica spaziale, son los optosensores que van en el espacio pues un cliente suyo produce concretamente estos optosensores que van en el espacio y yo quiero ser el nuevo manager y el nuevo director y si yo quiero ser el nuevo manager y el nuevo director de ese sector yo no puedo ser reconocido como líder porque tengo experiencia en ese sector completo y esto es donde la universidad debería de hacer la diferencia y esto es donde la universidad debería de hacer la diferencia forniendo degli instrumentos dando a los estudiantes herramientas pero esto no puede sustituir la práctica pero esto no puede sustituir la práctica la segunda característica de un líder la segunda característica de un líder la segunda característica de un líder es la que viene llamada la visión esta que llamamos visión los líderes tienen en su corazón y en su mente ya un futuro ideal que sueñan con el que sueñan, ¿no? sueñan por realizarlo los líderes constantemente hablan del futuro razonan según objetivos hablan siempre de sus propios objetivos a los demás, compártelo porque si tú tienes conocimientos y habilidades personales pero no tienes un objetivo es como tener una caja de herramientas pero no saber qué hacer frente no es como esto hay una tercera característica hay una tercera característica de los dos siempre que quale cada día que es cada día más actual abilidad de comunicación abilidad comunicativa esto vale igual para los líderes esto vale igual para uno de nosotros vale para los managers vale para los managers vale para los imprenditores vale para los emprendedores vale para los docentes vale para los docentes porque también los profesores tenemos que desarrollar esa idea del líderes, ¿no? Porque si tienes habilidades personales pero no las puedes transmitir al mercado No hay manera de que el mercado te reconozca como líder Si tienes objetivos claros y una visión clara del futuro Pero no puedes transmitirla al tu grupo o a los demás No hay manera de que el tu grupo te reconozca como líder La quarta característica del líder Es la que llamamos inteligencia social Los líderes son personas que crean valor para los demás Los líderes son personas con las que se está a gusto trabajando Los líderes son personas que reconocen el talento de los demás Y consiguen subir el nivel de los demás para llegar a nuevos objetivos Este esquema nos permite entender ¿Por qué reconocemos en determinados individuos que hay líder? ¿Por qué reconocemos en algunas personas la libertad? Pasamos a los ejemplos de las personas que han citado prima Hagamos unos ejemplos con la gente que han citado antes Elon Musk, gira la letra Ok, ¿nome? Sergio 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 Elon Musk ha esperienza specifica Él tiene esperienza specifica Ha conoscenza Tiene conocimientos Y una conoscenza que continúa ad aumentare Y unos conocimientos que siempre aumentan Ha una visión del futuro Tiene una visión del futuro Es un extraordinario comunicador Es un extraordinario comunicador Porque riesce a raccontar el futuro de la auto eléctrica Porque sabe contar el futuro del coche eléctrico Que ha decretado el successo comercial de Tesla Que ha hecho el éxito comercial de Tesla Elon Musk está creando un futuro mejor Elon Musk está creando un futuro mejor Un futuro con le macchine senza combustibili fossili Un futuro con coches sin gasolina Ecco perché riconosciamo Elon Musk como un líder Por eso reconocemos a él como líder Fatemi un último ejemplo de líder Otro ejemplo de líder Anche provocatorio Un poco provocativo también Donald Trump Donald Trump ¿Tiene Donald Trump habilidades personales, conocimientos? Personalmente sí ¿Quién piensa que sí? ¿Quién piensa que sí? Sí Anzi El éxito político de Donald Trump El éxito político de Donald Trump Deriva dal fatto Que el pueblo americano ¿Tiene el derecho que los americanos? Ha identificado en él Ha identificado en él unos conocimientos prácticos Que manca la mayor parte de los políticos Que la mayoría de los políticos no tiene Y la diferencia entre Trump y los políticos Y la diferencia entre Trump y los políticos ¿Quién piensa que las dificultades concretes? Escojo a una persona que sabe lo que hace y sabe llegar a los resultados concretos Donald Trump ha una visione, ha degli obiettivi ¿Es un hábil comunicador? ¿Quién lo piensa? Donald Trump es un hábil comunicador Ha cambiado la comunicación política Ha cambiado la comunicación política, ¿no? No necesariamente en bien o en mal No necesariamente para bien o para mal Ma ha cambiado Pero lo ha cambiado Applicando dinámicas de la empresa Nella comunicación política Applicando dinámicas propias de la empresa Nella comunicación política ¿Quién cree que América y Estados Unidos sean mejores salas con Trump? ¿Quién cree que América y Estados Unidos sean mejores salas con Trump? Esta es la razón por la que suya leadership no es total Porque hay una quarta carácterística Que divide, diciamo, un 50% de los americanos Porque hay una quarta carácterística Que divide 50-50 de los americanos Los estadounidenses Este esquema se utiliza en las empresas Como sistema de manager De autovalutación de la propia leadership personale Como sistema para que los managers puedan hacer una auto-evaluación De su propia leadership personale ¿Te explico cómo funciona? ¿Puedo explicar cómo funciona? ¿Puedo explicar cómo funciona? ¿Oni mese el manager Prende esta leadership board? Cada mes Cada mes El manager coge este leadership Este esquema de leadership Este esquema de leadership Y considera al centro el valor 0 Y comienza en estos términos Y empieza así ¿Cuánto puedo auto-estimar? ¿De 0 a 10? ¿De 0 a 10? La mi experiencia La mi experiencia La mi competencia La mi competencia Imaginemos que sea 10 Imaginemos que sea 10 ¿Cuánto valido de 0 a 10? ¿Cuánto evalúo de 0 a 10? Mi capacidad Mi capacidad de hacer equipo Mi capacidad de hacer equipo La mi inteligencia emotiva aplicada al team building Mi inteligencia emotiva aplicada al team building A la construcción de un equipo La mi capacidad de crear valor para los demás Mi capacidad de crear valor para los demás Imaginemos que sea 10 ¿Cuánto valido Y cada mes los managers van a traccionar la evolución del loro diagrama de la leadership Y cada mes los managers dibujan la evaluación en este esquema de la leadership Y en los 30 días en los siguientes 30 días trabajan en el punto debe Por ejemplo si yo he un manager con este esquema en adelante ¿Cuál es el su punto debe? Por ejemplo si tenemos un manager con este tipo de esquema ¿Cuál es el su punto debe? Evidente ¿Giusto? Evidente a nivel visivo ¿Cuál es el punto debe? La pregunta que tú le haces es ¿Cómo puedes mejorar esa área de debilidad? Attención yo no he dicho que tú le impone como mejor He dicho que tú le chiedes como él piensa de mejor Cuidado no dije que tú como cojo como diré que tienes que imponer una mejora porque le estás preguntando ¿Cómo puedes mejorar? Porque lo que pasa es que si el manager en este caso una persona no se reconoce en la estrategia que tú le propones lo que va a hacer es autosabotar un autosabotaje como una especie de crisis de rechazo que el cuerpo no reconoce como una especie de crisis de rechazo que el cuerpo pone en marcha cuando tenemos salvo nuestro cuerpo que no reconocemos el cuerpo no reconoce Entonces el manager dice este mes voy a leer tres libros sobre este tema Time Management por ejemplo este mes voy a leer tres libros sobre este tema Time Management por ejemplo ¿Voglio a tutti i costi frequentare un curso? Quiero sí o sí inscribirme a un curso Con el grande Rafael Tovazio Con el grande Rafael Tovazio Lui stesso riconosce la propria estrategia él está reconociendo su propia estrategia y va a trabajar en ese área de mejora y cada mes punto y seguido en una cultura de empresa que debemos aplicar al interno de la universidad y que requiere un perfezionamiento constante y que requiere un perfezionamiento constante porque el mundo cambia indonesa que nos creáis o no porque el mundo en realidad cambia cada mes imagínate como ha cambiado rispetto al vuestro primer día de la universidad rispetto a cuando uscirete por ejemplo como cambia el mundo como va cambiando o como ha cambiado desde este primer día de la universidad hasta el día que os vais a ir de la universidad ¿Y por qué este objetivo un poco provocatorio este título un poco provocatorio eso es también un poco el porqué de ese título un poco provocativo ¿no? hay un aspecto en el que quiero que pongáis vuestra atención el manager si sceglie la estrategia autonomamente el manager escoge la estrategia autonomamente porque ha cambiado el modelo de leadership porque ha cambiado el modelo de leadership y las empresas y las empresas deberían ser también en las facultades y en las universidades y así deberían ser también en las facultades y en las universidades un tiempo el capo era lo que en America llaman el boss antes el jefe era lo que en Estados Unidos llaman el boss una autoridad verticale que imponeva la propia autoridad una autoridad que desde lo alto imponía su voluntad y el valor principal y el valor principal era la obediencia y el valor primario era la obediencia hoy el mundo ha cambiado hoy el mundo ha cambiado y hoy el mundo ha cambiado y hoy en día los nuevos líderes son como entrenadores que exerceron la propia fuerza en manera orrizontale del team que exergen su propia fuerza de manera orrizona mossi no piú de la autoridad y de la obediencia no por para hacer que la gente le obedezca mamosi de la valorización del individuo sino lo importante es valorar darle valor a la persona como tal y así es como yo imagino la universidad de mañana no piú un profesor que da el alto de la propia cátedra difonde la única sabiencia existente no más el profesor que desde lo alto de la cátedra da la única el único conocimiento que exista sino un profesor que sea un poco entrenador sino un profesor que sea también un poco entrenador el coach el coach que tenga la capacidad de reconocer el talento que tenga la capacidad entonces de reconocer el talento preservar el talento preservar el talento valorizar el talento darle valor al talento laborando sulle habilidades personales de los estudiantes trabajando sobre las habilidades personales de los alumnos ayudando a definir sus propios objetivos ayudándoles a definir sus propios objetivos trabajando sobre su propia comunicación e sensibilizando attraverso una inteligencia emotiva l'enorme incidenza sociale de cada profesión y llegando a una sensibilidad a nivel también de inteligencia emocional sobre la importancia a nivel social de cada profesión de cada profesión de cada profesión de cada profesión que conoce la Ferrari la marca italiana de coche ¿cuál es la característica que los alumnos y las empresas tienen que tener hoy? y dice en una empresa tan estructurada como la nuestra dice el manager de Ferrari los roles se reconocen los roles se reconocen nuestro compito dice Eva nuestra tarea es que es de hacer que cuando la gente está trabajando por ejemplo en Ferrari no desean estar en ningún otro posto que no al trabajo hacer que de manera que no desean estar en ningún otro sitio sino justamente ahí donde están en su trabajo la misma cosa conozco bien como Facebook lo mismo pasa en otra empresa que conoce bien desde dentro como Facebook invierte millones de dólares invierte millones de dólares para hacer que su desempleado estén bien cuando están trabajando esto representa un enorme paso avanti de la vuestra generación respecto a la generación del pasado esto es un paso adelante que vuestra generación ha hecho respecto a las generaciones anteriores la generación de los 70 o 80 ha sacrificado la salud el bienestar las familias en nombre de carriera y dinero que los que los recursos humanos normalmente llamamos como millennials no están dispuestos a pagar ese precio porque han visto pagando sus padres pagando ese precio y entonces está cambiando el modelo de la leadership que nos explica el porqué de ese título tan provocativo ¿cuál es el título? ¿cuál es el título? este título es una citación de un filosofo que se llama que se llama Eric Hofer se encontrarán se encontrarán siendo perfectamente formados por un mundo que no existe pero para un mundo que ya no existe esto este es el secreto de la vuestra leadership personal y este es el secreto de vuestra personal para los que hoy están estudiando empresariales en la universidad si sconterrán en el mundo del trabajo ¿ciocará en el mundo del trabajo? ¿inevitabilmente? sin duda con una conoscencia que no es la altitud de las expectativas del mundo del trabajo con unos conocimientos que no están a la altura de las expectativas de ese mundo pero si hay una cosa que la universidad hoy tiene que enseñar y que tenéis la obligación de tener en vida en vuestra vida es la pasión para aprender el futuro del que hemos hablado antes pertenece a los aprendices no a los maestros y ahora cito qualche año indietro Pietro el Grande voy a citar el primer zar de Rusia Pedro el Grande el hombre el hombre que quizá era el más poderoso en esa época el hombre firmaba cada carta con un sello firmaba con un sello y en ese sello había un escrito soy uno que aprende soy uno que aprende y busco a quien me enseñe por ejemplo quien conoce la profesión del coaching quien conoce el coaching como profesión quien ha sido quien ha sido el primer coach de la historia quien ha sido el primer coach de la historia qualcuno dice Socrates algunos dicen Socrates y es verdad si sebbene Socrates era un tipo de coach muy similar al trainer al docente al mentor Socrates en realidad parecía mucho como un docente un mentor un entrenador después de Socrates hay Plata después de Socrates hay Plata después de Socrates hay Plata y después de Platón hay Aristotele y Aristotele y Aristotele era el primer coach de Alessandro Magno ha sido el primer coach de Alessandro Magno que había el compito de reconocer el talento y las capacidades de este joven futuro conquistador y Aristotele tenía la tarea de reconocer el talento de este joven conquistador formarlo formar ese talento ragionare assieme a él sobre el futuro y sobre los objetivos que había razonar junto a él sobre los objetivos del futuro elaborar el lenguaje más funcional para transmitir esta visión al ejército y encontrar la manera del lenguaje más funcional para transmitir esta visión al ejército y crear valor para la Grecia y Macedonia y crear valor para Grecia y Macedonia el raporto entre Alessandro Magno y Aristóteles es un elemento continuativo de la historia de Alessandro Magno y Aristóteles es como un hilo que sigue en la historia entre los dos el hombre más poderoso el hombre más poderoso de esa época se volete era una sorta de metafora de un imprenditore por ejemplo bueno, funciona como una metafora de los emprendedores de hoy que se toglieva i grados que se quita los reconocimientos y se ponía de par a par a razonar con un filósofo Aristóteles está a Alessandro Magno Aristóteles es para Alessandro Magno como los coach están con los clientes y lo que tenemos nosotros el deber de hacer como italianos como greci como españoles y lo que tenemos nosotros el deber de hacer como italianos y griegos y españoles y he citado las tres culturas con la historia más profunda y mágica de todo el Mediterráneo y acabo de citando las tres culturas con la historia más profunda y mágica de todo el Mediterráneo es la de ir al pasado estudiar las historias de nuestros antenados estudiar las historias de nuestros antepasados y estar a la altura de su testimonio el problema es que la gente piensa que Platón el problema es que la gente piensa que Platón la filosofía la filosofía no tiene nada que ver con la empresa no tiene nada que ver con la empresa con la industria ignorando que coloro que han dado vida a la filosofía sin saber que los que dieron vida a la filosofía Pitágora Pitágora Socrates Platón Aristóteles Giordano Bruno ¿por qué no? Giordano Bruno si amaba a se stesso non filosofo ellos no se llamaban así mismo filosofos ma mago sino mago por su capacidad por su capacidad de hacer las cosas en la vida real y no solo en los libros por su capacidad de hacer que las cosas sean realidad en la vida real y no solo en los libros porque seguramente porque eso seguramente le iba a llevar a tener un trabajo 35 años disoccupado 35 años sino creo ¿cuál es la gran oportunidad de tener tantas máquinas que sustituyan tantas personas? la posibilidad de la parte de una intera generación de centrarse en sus propias emociones en sus propias emociones en sus propias emociones en sus propias emociones el futuro brama y ha bisogno de un musicista que a través de la propia arte riesca a dar a sus tantas emociones el futuro de realidad necesita mucho más músicos por ejemplo que a través de su propia arte transmitan emociones a los demás no se si habéis notado otra cosa que las personas hacen lo más belle físicamente cuando hacen lo que aman que las personas parecemos somos más bellas cuando hacemos lo que amamos Dostoyevsky diceva la belleza salvará el mundo Dostoyevsky decía la belleza salvará el mundo y evidentemente no se refería al fashion blogger no se refería al programa de los fashion bloggers el mundo se salva y el futuro se forma el mundo se salva y el futuro se forma reconociendo la propia pasión reconociendo la pasión de uno entrenándola constantemente identificando el objetivo que mejor la valoriza y identificando el objetivo que la valora más esa pasión buscar la manera de difundirla y crear más valor posible para ti mismo y crear más valor posible para ti mismo y para los demás entonces en ese ciclo de la historia entonces en ese ciclo de la historia estando delante a un invierno de la profesionalidad todo escuro todo escuro todo freddo todo frío pero después de invierno de la primavera y la primavera un día un día le dijo si decides ir detrás de tus sueños te encontrarás a menudo en sitios muy oscuros te sentirás solo y en algún momento te resultará hasta difícil ver el sol y en algún momento te resultará hasta difícil ver el sol tu tarea es seguir siendo tú mismo y plantar flores y eso porque estoy aquí hoy y ahora sebbene yo habia un poco de paura por el futuro entonces a pesar de que yo tengo todo el día dolor y miedo de traer el futuro cuando veo que siete el futuro cuando os veo a vosotros que sois el futuro y pienso que 400 chicos y chicas en una mañana se sienten en una mañana se han sentado en esta mañana y ascoltan un joven filósofo laureado y tatuado ¿qué se entendieron? ¿qué se sienten? hablar del futuro hablar del futuro ¿alora he capido que el futuro es más rosa? entonces me digo bueno, igual si el futuro no va a dar mal ¿no? es mejor de lo que he pensado mantenerte en vida los sueños mantenerte vivo vuestros sueños trovate el vuestro talento y no aceptar y no aceptar ningún compromiso en la vida a la hora de poner en práctica eso y alcanzar vuestros sueños después de esta charla que hemos hecho sobre el futuro yo creo un poco más que en el futuro y de esto me siento por siempre grato gracias y seré grato para siempre de verlo un gran aplauso del giorno y pido de hacerlo a Angela la mi voz española a Carmen a Carmen a Carmen a todos los capos docentes ¿por qué me ha permiso de realizar un objetivo? muchas gracias a Carmen a todos el retorado en la universidad porque me han permitido llegar a un objetivo porque en mi visión porque en mi visión los emprendedores deben de ir a la universidad a contar historias a preparar para el futuro a preparar para el futuro y a representar que el ponte que unice el mundo de la teoría al mundo de la práctica siendo ese ponte que une el mundo de la teoría con el mundo de la práctica esto es un motivo de gran orgullo para la universidad de Granada y esta es una razón por la que la universidad de Granada está muy orgullosa porque demuestra que tiene mucho interés en este mundo un interés que manca a gran parte del mundo académico un interés que desafortunadamente falta a mucha parte del mundo académico y a todo el mundo académico italiano y a todo el mundo académico italiano ¡Gracias!